Verás que Dios no se envidió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Basto con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que el perfecto en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia con broche de oro Y te mereces algo muy especial Chiquitita No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Basto con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que el perfecto en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Dinastía Trujillo